Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues amigos míos, muchos me han estado diciendo que cuando voy a ser gallinero De el gallito que tengo, bueno de la gallina que tengo que les dije que les pegaba mucho a los demás Y pues si no saben amigos, ya tengo otro gallito, mi abuelita me lo regaló Vive en la viga, ella tiene, entonces me lo regaló Es una cruza como de giro con abado No sé si su mamá era a la gira o su papá era el abado, no sé Y pues la verdad que está muy bonita, entonces pues amigos, ahorita voy a ser gallinero La verdad que no voy a ocupar tantas cosas como en el otro que ocupamos madera Ocupamos este, ¿cómo se llama? Ocupamos mucha malla, como este de aquí no voy a ocupar tanta madera Ni tanta malla, va a ser bastante rápido de hacer Muy fácil, muy económico amigos Porque pues muchos también me han estado diciendo que quieren comprarse unos Un gallo y una gallina, pero que como lo hacen su gallinero Que no tienen tanto espacio, que no quieren hacer uno tan grande como este Y cosas así Entonces pues aquí les voy a enseñar como es que lo vamos a hacer amigos Va a estar pues no ni tan chico ni tan grande Pero pues si va a estar bien para ellos, son dos nada más Y pues entonces amigos, ahorita nos vemos cuando empecemos a hacer el gallinero Bye Bueno amigos, pues lo que voy a ocupar para hacer este gallinero Bastante fácil de hacer, económico, que no les va a salir tan caro Tal vez alguno de ustedes tiene esta base O su familiar que ya compró otra nueva cama, no sé, algo así Tiene esta base, entonces pues yo voy a ocupar esta base Esta base va a ser como el techo Y la pared de enfrente se podría decir Y pues ahí está recargado en la pared Para que no ponerle malla aquí Aquí ya está recargado aquí en la pared Ahí también, entonces pues ahí no se salen Y aquí de enfrente le voy a poner malla Aquí al lado le voy a poner la puerta Que la puerta va a ser esta madera blanquita y esta de aquí abajo Entonces pues amigos Ahorita la les voy a dejar en cámara rápida Como les voy, como le voy a poner el alambre En que parte y todo eso Y pues entonces ahorita nos vemos Bueno amigos, pues ya voy a ponerle el alambre Al gallinero Este, pues la verdad que no voy a ocupar este Si voy a ocupar el alambre para ponérselo Pero pues para amarrarlo voy a ocupar de estos Que es más fácil Son cinchos Cada uno me costó un peso Entonces pues está muy bien Y pues así no te tardas tanto en andar ahí Cortando el alambre Este Cortando el alambre Midiéndolo Este Dándole vueltas para que quede duro Entonces nada más con esto Es facilísimo Rapidísimo Es lo mismo que ocupé en el otro gallinero Entonces pues este está bastante, bastante bien Entonces pues amigos Ahora sí los dejo con la cámara rápida Para que vean cómo va a quedar todo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues como vieron Pues ya le he puesto la malla Aquí, aquí le puse una malla Más, con cuadros Más chiquitos, porque ya no Tenía de esta, pero pues De todos modos se ve bien, esto nada más es Para que no se salgan por esos hoyos Que están ahí, esos Y para que en las mañanas Se les alce la lona que la voy a poner Para que no les caiga agua, no se mojen Ahí le puse Un nido a la gallina Por si algún día pone huevos o algo así Entonces pues ahí los va a poner Y ahorita voy a poner las puertas Entonces les enseño que voy a hacer con las puertas Y todo el show Y pues también les falta un palito para subirse Para que se duerman en la noche Pero bueno Así es como va quedando amigos Entonces pues ahorita les voy a poner las puertas Y ahorita nos vemos Bueno amigos, pues esa es la primera puerta Va a ir así, pero la verdad que Se mueve, vean Si la quita mi mano se mueve Entonces pues le vamos a hacer un hoyo aquí pequeño Aquí para Ponerle alambre Poderla amarrar bien Y que no se mueva Ni con el aire Ni que ellos vayan a Querer salirse y pues la tumben Entonces pues aquí le vamos a hacer un hoyito Para amarrarla Entonces pues ahorita que le haga el hoyo Nos vemos Bueno amigos, pues ya le hemos hecho aquí El hoyito como pueden ver Esto es para que Se meta este alambre por aquí Así, a ver, permítanme Pues así es como queda amigos Para que no se mueva esta Puertita Y pues A esta de aquí también le hicimos un hoyo Ya me adelanté Hicimos un pequeño Hoyo Se va a quedar aquí así Aquí está el pequeño hoyo que le hicimos Para también meter un alambre Y también agarrarla Para que no se mueva ni nada de eso Entonces pues ahorita les enseño Como va a quedar Bueno amigos Pues así es como ha quedado el gallinero Ya tiene sus puertitas aquí Y pues ya tiene su malla Y además me falta la Lona Pero pues ya Y ahorita como pueden ver Ya es un poco tarde Ya casi no hay tanta luz Yo tuve que prender esta de ahí Entonces pues Así fue como quedó Ahorita les voy a enseñar A los gallos Bueno al gallo Y a la gallinita Que van a estar aquí Entonces pues Ahorita nos vemos Bueno amigos Pues esta es la gallina La que me regaló Mi buen amigo Pineda Esa que va a quedar En este gallinero de acá Y una vez la vamos a echar Porque si la dejamos suelta Pues empieza a volar Y todo eso Es como Yo así pues Aquí nada más se le abra así Bueno amigos pues Este es el gallito Vean Está muy muy bonito Aquí está Me lo regaló mi abuela Les dije que policía Como que un giro No sé si se puede ver ahí Con un lavado Vean De aquí abajo Está un poco abado Entonces pues la verdad Que está muy bonito Este ya canta Ya a las mañanas Se pone a cantar A esos de las 6 8 A las 10 A las 3 de la tarde Entonces pues Este también va por acá Con la gallinita Y pues así es como Ha quedado El gallinero Bueno amigos Pues como vieron Ya terminamos El gallinero La verdad que no me Gaste tanto dinero Ocupé unos 15 cinchos Fueron 15 pesos La malla me costó Fueron 2 3 metros Por 3 metros Me costó 40 pesos Cada una Por ahí así Y Este Compré 5 pesos De clavo Para clavar Este El Donde va a poner Los huevos La gallina Y pues la verdad Que no fue nada caro La verdad que fue Muy barato Este Y pues quedó Bastante bien Me gustó a mi Como quedó Entonces pues amigos Si espero en verdad Les haya gustado el video Si es así No olviden Suscribirse Darle like Compartirlo Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Bye